Ok, veamos que juegos nuevos de 360 ha conseguido este pirata del internet El primero, Dead Space 2 Me acaba de pasar el 1 Y me encantó, no, todo el modo de juegos Este es un verdadero juego de survival horror Tal vez de los únicos que hay en esta generación Tenía que conseguirme el 2 para seguirla Yo creo que es mucho mejor que el 1 Siguiente, Devil May Cry 4 Como todo fan de Devil May Cry ya era hora de que me consiguiera este Y vamos a ver que tal la historia, que tal es este nuevo personaje Me parece que es ya manero Vamos a ver de que va, pero de todos modos este juego promete mucho El Fuel Estaba buscando un juego de manejo Pero que no fuera lo mismo, siempre en pistas y todo Quería que fuera como en campo abierto Y este es en un mundo posapocalíptico Donde usted maneja autos, patrimotos, motos, tipo así Mad Max Entonces está muy interesante la premisa de esto Y Halo 3 Porque me encanta Desde que jugué Halo Reach Y Halo ODST me volví fan de Halo Y quiero ver como termina la guerra Aquí en este Halo 3 Como Master Chief gana la guerra al Covenant Prey Es uno de los RPGs Más bien poco conocidos Pero de los mejores Porque este es de la vieja escuela Tipo Doom 3 Donde lo importante era la campaña Que era un modo Una campaña bastante larga Y tiene cosas de ciencia ficción No, está bien entretenido Para que esté De los FPS de la vieja escuela ¿Qué más tenemos? Project Sliphead Se parece que es de Silver Silver como se diga Este es un juego de combate a espacial Combate a aéreo Bastante parecido a Omega Boots De Playstation o a Star Fox Hecho por Square Enix Tiene gráficas muy bonitas ¿Para qué? Y tiene una historia bastante profunda Para ser un juego de naves Por último Operation Darknex Imagine usted combinar Final Fantasy Tactics Con Call of Duty En la segunda guerra Peleando contra un Hitler Mago Negro Que invoca a hombres lobos nazis Y pelea contra dragones mecánicos De una hay que tenerlo Y estos fueron los jueguitos Ahora sí Vamos al Gameplay En cuestión del día de hoy Ok Alguien me pidió Este juego hace mucho tiempo Pero ahorita no me acuerdo De su nombre Este es el Land of the Dead Para el PC Para el computador Vea Vea Esta partecita Nos muestran Como es el juego Está muy entretenido Todo lo que sea Matar zombies Despedazarlos Me apunto Ahí mismo Vea como lo despedal Vea Eso está bueno Ya estoy ahí listo Para jugar cualquier cosa Que sea matar zombies Es uno de los Placeres que nunca pasa de moda En los videojuegos Vea esto Vea En torreta y todo Escopeta Metralleta Pistola Este juego está Está bueno Vea Por lo que sea Está como bueno Matar zombies Buenísimo Basado en la película La Tierra de los Muertos Land of the Dead Que yo me la vi Canal de cabal Hace mucho tiempo Es el de Mito Pero ahí solamente Para quedar un pequeño Abrebocas No me lo voy a descargar Todo solamente Para No soy muy jugador De PC Entonces lo que Este man llega A este casino Es un casino O un hotel Y él tiene que limpiar El área Porque va a encontrar Refugio ahí La película Está bacán Son muertos Se ve muy chévere Es un juego Viejito Para que es Un Real Engine 2 Un Real Engine 2 Pero de todos modos No hay gráficas No como Ahí se paró uno Vea Changonazo Buenísimo El soldado Dice como tener chaleco De una más Y tengo chaleco Vite Pum Lleve Uy cojo la metra De M16 Ahora si estoy armado Poquitas balas Pero vea Suficientes Porque está Aquí el rifle Es super poderoso Vea Que lindo Como le voy a la cabeza Ay marica No vi a este man Casi casi Me tengo la mañana Un chorro de sangre Vea Ay marica Se paró Ay Hace rato que no vi A los zombies clásicos Que se lamentan Así Que caminan lento Mira Josh Josh Romero Entonces la Ay marica Este marica Como vomita Que asco Se ve como Habían partes del cerebro Ahí Que cosa tan sacerdifactoria Abre la puerta Acción Abre la puerta Hay una munición Claro que si Porque aquí hay Muy poquitas balas Pero como es el demo No le dejan probar Todas las armas de una Lo bueno del demo Esto es de Jack Que es un campesino Que se enteró Del apocalipsis zombie Y entonces Decidió Esconderse en su casa Pero cuando se le empezó A acabar la comida Tuvo que salir Se vio que todo el pueblo Estaba lleno de zombies Todas las fincas De los vecinos Entonces el llega Hasta la ciudad A encontrar Sobrevivientes Y se encuentra Con varias personas Que le ponen Varias misiones Hasta que encuentra La localización De la última ciudad Amurallada Ocupada por gente viva Y tiene que llegar Hasta allá Uy vea la magnum Esta es la de Chocancon Vea Uy que bacano Urra del radio Aquí uno con los radios Se da cuenta De lo que está pasando Vea un palazo En la cabeza Un muerto Hay que calcular mucho Hay que calcular mucho Para chantarse No me gusta Esto está muy bueno Está sencillito Cualquier computador Puede aguantar Este jueguito Me bajé el demo Digame spot Que es la página De videojuegos Que más me gusta a mi Se escucha el perro Al fondo ¿Qué pasó? Ay Un pinto de veré que Ay Le volé el cerebro Se escucha el perro Yo no sé si se escuchará El perro al fondo Saludos a Julián Morales Y a Darkaros Ojalá que se diga así Granaditas Claro que sí Esta es la recarga De la sangre total Saluda Pedreitor16 Ojalá que lo estén pronunciando bien Si no me corrigen Ustedes saben como Sé que para pronunciar No ves ¿Qué? Ay se paró un muerto Vea Ya Ay mira No hay Esas bolsas de cadáveres Mira 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 Cómo se mueven Ay Esta berracamente bueno Esta berraco Esta berracón Está bueno Granaditas Yo creo que si me dan granadas Es porque aquí va Un grupo de muertos De muridos De cadáveres andantes Como aquí vea Granada Si le cayó Te muerto por si acaso Uh Ah si ve que no le cayó Ahí Ay no me mató a uno No me toque los maté a todos Aquí Tin ahí No tiene que matarlos Tin Ay que oye Como Spiderman Lleve En la cabeza Listo No hay muchas armas Como para De golpe físico Pero no No creo que Sea duro Que sea fácil Meter un trancazo con eso El juego ¿Para qué es? Más o menos lento Es que sabe que yo he visto Muchos gameplays Ya de Left 4 Dead Y pienso que todos los zombies Son atletas Como en ese juego No no Que son lenticos Vea Luego la magnum A los chocani En la cabeza Kingandor style Carajo Pero que vemos el arma La Glock Es como una Ay que puta Está gordita Mira Muere Muere Mira un grupito Un grupito acá Morita La revolver El magnum Lleve En la cabeza Hay que saber Administrar bien Las armas Aquí una Si apenas una granada Pero bueno Esa ruta Que no hubo A con mouse y teclado Estos juegos Son mucho más fáciles Así Sobre todo Apuntar Es mucho más fácil Pero no sé Por qué Nunca me gusta Jugar en computador No sé Cómo no No He jugado Tantas veces En consolas Que ya estoy El bate Clásico Uy Escobete Está re poderosa Mira Mira Sexto Mira Para el carajo Lo mandé Uy Que chévere Saludos a Jala Madrid A Diepifi Que se llama Diepifi Saludos a VJCRO 17 A Eduardo Arancar A Führer Gaming Que está jugando El apnesia Dark Corridor Y se asusta mucho Eso es muy chistoso Mucha gente Fue a apnesia Porque está seguro Que lo van a asustar Mira que hay un marco En el techo Saludos a John Kun El parcero Colombiano Que está jugando Otro gordo Me quiere violar aquí Ah marica John Kun Que está jugando Un juego Que se llama Jump Yo no sé Es un juego De Flash Pero está muy interesante Es no parkour En plataformas El bate Me pucha Quiero matar uno Con ataque físico Con un bate Así sea capaz Si es fácil O si es muy difícil Saludos al Cuatro Dan Al Gaby77 Y a Devilax Que me comentaron En un video Ninja Gaiden Saludos a Super Carlos Fenix Y a Chacho96 También Esto viene en un cine Aquí hay un soldado Pues soldado Tienen mucha resistencia Yo puedo meter el golpe Pero no No Me vas a matar Este man Sabe que escopetazo No Mira Por ponerme Es que Me va a dar de exótico Matarlo con el bate Todo lo que me quitó De sangre Otro golpe más Y me matan Aquí Aquí Molotov Tengo que usar Te voy a acordar De usar esas armas Es que no Uy Recarga De las del revólver Importantísimo Porque ese revólver Está poderosa Se nos echan a Todos Enterprises Y a Clouder Que está sonando El teléfono No Me va a tocar Pausar esta vaina ¿Por qué? ¿Qué no he explorado? ¿Esta puerta abre? Sí Esta puerta abre Uy Qué lindo Mira 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 Ese sí es el Mochacabezas De verdad Vamos a matar A un zombie Uy Aquí hay pura recarga Mira Encontré Un poquitico De recarga de sangre ¿Qué es esto? Abre las cortinas ¿Qué? Ah La mierda Mira Como están matando Un pobre pinto ahí Virgen Santísima Pero vamos a Ah Para El francotirador Qué lindo Desde lejos Vamos a matar A estos perros Hágale Clic derecho Desde el zoom Sí Tin Ah Pero tengo que Putar bien En la cabeza Tin Morí Están comiendo Un pobre Man Hay mucho De esto En el juego Como pudieron Ver al principio Mostraron Todos los niveles Y cosas así Está divertido Es que Este juego es Para joder Un rato Matando muertos Eso no aspira A hacer nada más Y Yo ya no le hago Caso a las reseñas Que hacen de los juegos Estoy tan decepcionado Venga Me spot Hablan mal De unos juegos Y cuando uno los consigue Resulta ser bien bacanos Entonces no Ya no me quedo Las reseñas Para nada Y jugando esto Me dan ganas De seguirme Left 4 Dead Tengo el ¿Sabe qué? Tengo ese demo Tengo ese demo En el juego De Half-Life De Orange Box Está ese demo El demo Del S4 Dead Voy a jugarlo A ver qué tal Me siento jugar De ese jueguito Aunque ya he visto Muchos En YouTube Ya sé cómo es No tiene modo historia Tiene unas misiones Ahí Estas para la metra Sí Entonces Lástima que no tenga modo historia Acá ese juego es más bien Para cooperativo Entonces por eso He tenido muchas ganas De bajármelo Saludos a Megatrash A mi speech Lovely Igual está gorda ¡Achíate! Le moché la mano Pero no le moché la cabeza ¿Por qué no le moché? Me va a matar este juego Me va a matar Me contaminó Mira Tengo como un poison Estoy contaminado Ay Un golpe más Y me matan Estos son muchos Un golpe más Fórtame el de artista otra vez Por intentar usar el hacha Vea No Qué pendejada No es más que tengo buena 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 bala de metra Saludos a Pablus X A los vecinos Que están muy buenas Saludos a Rushite A Leo Tu macho Como dice él A Paz A Paz X De Robert García Y a mi sobrinita X X Snowblast Mar ¿Dónde carajos Tengo que ir? Esto me es oscuro ¿Puedo? No me meto por ahí ¿Y por aquí? Ay Muertos Tienen que ser por aquí Oligatoriamente Por lo oscurito No Les recomiendo este juego Si se quieren matar zombies Se pasen un momento Bien Miedosito Aquí me va a aparecer algo ¿Quién está hablando? ¿Quién? ¿Dónde? Una muerta Bueno muchachos Te mueras de aquí Nos vemos después Esta marica no muere Mira Cargue, cargue Ahora sí Morite No muere Este hijo de puta No muere No muere